Hola a todos, mi nombre es Harold DescubresosConsciente.com y te voy a hablar acerca de cómo solucionar cualquier problema que tú tengas con alguien, que es una de las principales raíces de nuestros conflictos, porque todo gira alrededor de los demás, o muchos de los conflictos que se generan es a partir de todo lo que alguien hizo, no hizo, bueno, sí. Y la principal clave que te puedo dar es que ubíquese a usted en una situación de conciencia y de inteligencia y de fuerza, ¿sí? Es como cuando usted está en, qué sé yo, imaginemos que usted es un maestro en una escuela, en un pre-kinder, y un niño hizo algo que a ti te molestó, te insultó, te llegó y te jaló el celular y todas esas cosas, y fugó y entró y qué sé yo, ¿sí? Bueno, imagina ese escenario donde un pequeño niño hace una de sus travesuras y tú estás trabajando en una guardería. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Sí? Te vas a poner a pelear con el niño, niño estúpido, y se jalan el pelo y se revuelca. O sea, ¿qué es cierto? Tú no haces eso, ¿sí? Porque eres una persona adulta y madura. Entonces, como eres alguien adulto, eres una persona más inteligente, más consciente, pues entonces actúas en consecuencia, ¿sí? Entonces, dentro de un conflicto con los demás, piensa y ubícate a ti mismo como la persona madura, la persona consciente, la persona inteligente, la persona controlada, ¿sí? Y piensa en el otro, que es el que está generando el conflicto, como la persona que es inconsciente, que no tiene la madurez, que no tiene la experiencia, que no tiene el conocimiento, ¿sí? Que es alguien que está siendo llevado por unos impulsos. Piensa y ponte en el contexto de la otra persona que le está llevando a actuar de la manera errada, ¿sí? Piensa que no es el momento, que piensa de que cómo sería actuar de una manera más inteligente, ¿sí? Si tú haces eso, es muy probable que toda esa furor, toda esa cosa que tú estás sintiendo, se calme, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás, digamos, empoderándote a ti mismo respecto a... Estás elevándote en conciencia, ¿sí? Y a la otra persona estás entrando en un proceso de comprensión, ¿sí? Ya ese es el primer paso. Ya lo demás sería dialogar, poner los puntos de vista o simplemente alejarse, ¿sí? Alejarse porque sabes que no puedes hacer ahí algo al respecto, ¿sí? Pero esa es la mejor manera que tú puedes hacer, ¿sí? En caso de las circunstancias, si son circunstancias caóticas, la mejor manera de superar unas circunstancias caóticas es el mismo ejemplo también. Por ejemplo, vas a salir a una cita, te has puesto tu mejor traje, y debes estar allí a dos cuadras y en esos momentos se agarra un chaparrón y empieza a llover. Y no puedes salir, o si tienes que salir, te vas a mojar un poco y se van a ensuciar tus zapatos y todas esas cosas. Bueno, es una pequeña incomodidad que tienes que inventar, ¿sí? Son situaciones y eventos que suceden normalmente. Pues entonces, si viene la lluvia, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ponerte a pelear con la lluvia, sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Una patada voladora y con eso? No, ¿cierto? Tú simplemente aceptas que es una realidad que sucede, que forma parte de la vida, ¿sí? Y que tú simplemente tienes que saber sortearlo, como sortearás tantos eventos que sucederán en tu vida y han sucedido y como lo hace todo el bendito mundo, ¿sí? Todo el mundo tiene problemas con las personas y salen adelante y tienen que sortearlos. Y todo el mundo tiene algún otro inconveniente y simplemente hay que sortearlo y salir adelante, ¿sí? Entonces, esa es la clave que yo te puedo dar para que tú, digamos, dejes de sufrir por personas o por eventos que sean sorpresivos y que te puedan afectar tu vida, ¿sí? Es la situación en la que tienes que hacer, ¿sí? Y respecto a ti mismo, ¿sí? A errores que suceden, ¿sí? Pues, lo más común es echarse el latigazo y, sí, ¿por qué lo hice aquí? Siempre me sucede lo mismo, ¿no? No he sido capaz y tal cosa. O sea, tienes que entender que como ser humano que eres, ¿sí? No eres una máquina. Cometes errores, ¿sí? Cometes errores y nadie nació en este mundo con un manual donde dice que las cosas funcionan de esta manera y que todos tienen que salir de manera perfecta, ¿sí? Sea cual sea el error que tú cometas, lo único que puedes hacer es la solución. ¿Sí? Respecto a los demás que son las demás personas y los eventos, esos son eventos que aparecen, ¿cierto? Y simplemente, pues, no tienes tanto control sobre ello cuando ya sucedieron. ¿Por qué? Porque ya suceden. Pero respecto a tus errores, sí es algo que lo único que tú puedes hacer es solucionarlo, ¿sí? Hacer algo para compensarlo. Entonces, tú cometes un error y está bien sentir un momento de culpa, ¿listo? Ayuda a que sientas un impulso por corregirlo. Así funciona, ¿sí? Pero ya cuando se convierte en un hábito, en una manera de vivir, eso es una excusa que utiliza tu ego para que no hagas lo que tengas que hacer, ¿cierto? Para poderte centrar en la tristeza y no hacer nada, ¿no? Tú lo que tienes que pensar es que simplemente un error lo comete cualquiera. Todos estamos aquí aprendiendo, ¿sí? De la misma manera que a un niño no se le puede exigir que, qué sé yo, maneje una multinacional o que levante tanto de peso o que en cualquier deporte sea como un profesional, ¿sí? Porque está aprendiendo. Tú tienes que verte a ti mismo como alguien que está aprendiendo de una situación. Simplemente no sabías, ¿sí? No lo sabías. Si lo hubieras sabido, no lo hubieras hecho, ¿sí? O simplemente no estabas preparado. Porque si lo hubieras estado, no lo hubieras manejado de esa manera. Simplemente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es decir, tomas nota, aprendes y a la próxima lo tratas de hacer mejor. A la próxima o lo empiezas a intentar en un momento, te corregís. Porque es lo único que tú puedes hacer. Corregir, ¿sí? Es lo único que tú puedes hacer. Corregir, corregir aquí, corregir allá, ¿sí? Es la única situación. Entonces, entendiendo eso, tú vas a decir, es que no me gano nada acá con culparme, con todas esas cosas. Sea cual sea la situación que tú hayas hecho, simplemente te queda corregir. Y si esa cosa en esos momentos no la puedes corregir, entonces, compénsala con otra cosa, ¿sí? Siempre una situación, si tú dices, esto es irremediable por el momento, porque básicamente casi todo se puede remediar, pues entonces, compénsalo con otra cosa, ¿sí? Ya sea para con los demás o ya sea para contigo mismo. Tú dices, bueno, acá hubo una falla, acá hubo un error, pero entonces me voy a poner a hacer esto que sí puedo hacer y lo puedo hacer bien, ¿sí? Y con esto, al hacerlo bien, puedo compensar esto que se dañó. Pare de contar, ¿sí? Que es que hay que hacer mucho esfuerzo, que es que mucho tiempo, que mire que yo estaba haciendo esto, todo el esfuerzo, yo ahora no tengo tiempo, todas las cosas. Tú siempre tienes tiempo, ¿sí? Eso es lo que no quieres creer. Porque tú siempre vas a tener tiempo para hacer algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, mire, sea cual sea la situación en la que tú estés, lo ocupado que estés tal cosa, tú, de alguna manera, siempre tienes que ir a dormir, a comer y a ir al baño, ¿sí? Hasta para ir al baño a veces hay que hacer fila y eso es prioritario. Entonces, sea cual sea la situación que tú tengas, no es que es importante y si no se hace tal cosa, no, ¿sí? No, no, nada es tan importante como tu bienestar, ¿sí? Como que tú estés tranquilo. Cualquier cosa siempre se puede aplazar. Cualquier cosa siempre se puede solucionar. Pero lo más importante eres tú. Siempre procura estar bien. Y si hay algo que te está incomodando, aléjate de ahí. Y si hay algo que te está saliendo de control, suéltalo, ¿sí? No va a pasar nada si lo sueltas, ¿sí? No va a acabarse el mundo. No va a acabar tu vida, ¿sí? Mañana vendrán otras oportunidades y vendrán nuevas cosas para hacer, ¿sí? Pero no va a acabar todo si tú dejas, si sueltas algo que te está saliendo de control, si sueltas algo que te está perjudicando, ¿sí? A veces, la única habilidad o la principal habilidad que tú deberías de tener es simplemente soltar, ¿sí? Soltarlo, soltarlo, ¿sí? Que alguien te ofendió. ¿Será que vale la pena hacer un plan de venganza para destruir a la otra persona y pasar daños como el conde de Montecristo, la novela, ¿cierto? Pues no, no vale la pena. Adiós, ¿sí? Ah, tengo otras cosas más importantes para hacer. ¿Qué alguien te ofendió y qué tal cosa? No, ya, déjalo pasar, ¿sí? Aléjate de esa persona y listo, olvídate. ¿Qué es que mi orgullo, qué tal cosa y que tengo que demostrar tal cosa? A ver, ¿vale la pena? ¿Qué voy a obtener de esto? No es gran cosa. Tengo otras cosas más importantes para hacer. Déjalo pasar, ¿sí? Hay cosas, a veces tu sufrimiento está en que tú crees que hay cosas que tienes que hacer y no es así, no es así, ¿sí? Lo mismo con cosas que tú quieres en la vida, ¿sí? Que es que yo quería ir a Disney y resulta que no pude por culpa de ella y nada, qué horror, qué tal cosa, ¿no? Ya, no fue, listo, no pasó nada, ¿sí? Entonces estás bien, estás bien, estás... Habrán otras oportunidades, ¿sí? No lo pudiste tener, bueno, no pasa nada, ¿sí? Eso es lo que tú tienes que pensar y siempre concentrarte en lo que tienes a mano y en lo que puedes hacer. Ese es el enfoque, ¿sí? Entonces dejas pasar las cosas, dejas saltar, sueltas lo que te dificulta porque a veces el sufrimiento viene simplemente porque tú insistes en estar metido en unas cosas que no tienes por qué estar metido, ¿sí? Y si no puedes, pues simplemente di, mira, te hago esta parte y lo otro no. Ah, pero qué tal cosa, qué... Ah, lo siento, ¿sí? Ah, pero entonces ya te tengo en la mira y ojo y ahí nos vemos, ¿no? Bueno, está bien, ¿sí? Pero primero tu seguridad y tu tranquilidad, ¿sí? Es eso. Si es algo que sí necesitas de tu esfuerzo, pues entonces sí te esfuerzas por conseguirlo, ¿sí? Ahora, cualquier cosa en este mundo requiere unos esfuerzos y unos sacrificios y tú tienes que ser muy consciente de eso, ¿sí? Porque si fuera fácil, pues entonces todo el mundo se va metiendo y va consiguiendo cosas, ¿no? Hay cosas que requieren un esfuerzo y un sacrificio de tu parte, ¿sí? Requiere unos niveles de estrés que tú tienes que ser consciente que tienen que vivir, pero por un tiempo, ¿sí? Por un tiempo. Nosotros, a ver, en esta vida somos como medallistas olímpicos, ¿sí? Estamos compitiendo, somos deportistas de alto rendimiento de la vida, ¿sí? Entonces necesitamos ciertas disciplinas y necesitamos pasar por ciertos sacrificios, ¿sí? Hay cosas que no nos gusta, que no queremos aceptar, pero debemos dejar de ser tan... tan delicados, ¿sí? No, hay cosas, hay veces que hay que meter el hombre y ponerla dura y hay que sacrificarse y ser valiente, ¿sí? Hay veces hay que inventar la situación, hay veces que hay que hacer sacrificios para obtener cosas y tú tienes que ser consciente de eso, ¿sí? Entonces, no te tomes tan a pecho las cosas y realmente dale valor e importancia a las cosas que realmente son importantes. Y aquí una clave que ahondo muchísimo más en mi curso de Desarrolla tu potencial, ¿sí? Ese curso y logra tus metas. Bueno, hay dos muchísimas claves para enfocarte en tus proyectos, pero aquí un pequeño truco es siempre piensa en los beneficios de una acción positiva que vas a hacer, ¿sí? Piensa en los beneficios de tener una buena relación con tales personas y que los dos se lleven bien y aprovechar su potencial y sus recursos, ¿cierto? Si no sirve, pues entonces aléjate de esa persona, ¿sí? Y trata de relacionarte de la mejor manera, ¿sí? Piensa en los beneficios de hacer un proyecto, una actividad y soportar ciertas cosas, ¿sí? Si tú te conectas con los beneficios, entonces no vas a estar pensando tanto en lo negativo de la situación, en el conflicto, en que no te gusta, todas esas cosas que tú piensas. Te conectas de manera negativa con la realidad, pues las cosas no te van a salir bien y no vas a ser feliz, ¿cierto? Conéctate con lo positivo y con los beneficios que tú puedes sacar de ello, ¿sí? Y lo más importante es que tú tienes que enfocarte en ser feliz y para ser feliz simplemente tienes que crear la felicidad, ¿sí? La felicidad es una cuestión de creación y ¿qué es crear? Felicidad, pues solucionar todas las cosas que te hacen infeliz, ¿sí? Y cuando tú lo solucionas sientes felicidad, tú dices ¡Uy! Al fin me salí de estas deudas ¡Qué felicidad! Al fin solucioné mi relación con mis papás ¡Ah! ¡Qué felicidad! Sí. Entonces tú enfocas tus recursos y tus pensamientos a solucionar una y otra cosa que te hace infeliz en tu vida. Muy bien, era lo que les quería hablar. Nos vemos en el próximo video.